Hola, hoy en Estatus nos unimos al festejo por los 60 años de Ferrer, la agencia fundada por Don Eulalio Ferrer en octubre de 1960 y que hoy preside su hijo Juan Cristóbal Ferrer. Han sido creadores del contenido patrocinado y generadores de campañas memorables para marcas icónicas. ¡Veamos! Como publicidad Ferrer empieza el 28 de octubre de 1960. Después de venir como 13 años de tener un house agency en Casa Madero que se llamaba Anuncios Modernos, mi papá se independiza, pensó que iba a poner fácilmente una agencia de publicidad, la puso porque ya tenía clientes pero no tenía capital y entonces buscó dinero y curiosamente la mayoría de sus amigos, clientes no le entraron. El único que le entró fue Mario Moreno Cantimbras. Fue su socio en publicidad Ferrer al inicio y después se salió. Recuerda que el inicio de Ferrer fue multipacético, producciones de radio, producciones audiovisuales y obviamente la gran estrella que fue Eulalio Ferrer consolidó en todos los sectores sociales de México. Muy querido por su gran calidad humana en el sector político, cultural, intelectual, artístico y obviamente empresarial. Yo fui un becario de la agencia de publicidad Ferrer antes de que se llamara publicidad Ferrer, cuando era Anuncios Modernos. Un cuñado mío me llevó con don Eulalio porque yo tenía mucho interés de conocer la producción de radio y yo había estudiado publicidad y mercadotecnia y don Eulalio me dijo, ¿cómo no te vamos a aceptar en la agencia? Estaba en la colonia Roma, estaba en las calles de Tabasco. Publicidad Ferrer la conozco ahora sí que desde niño. Yo llevo en esto casi 35 años y trabajé un par de años en Vendor y yo visitaba la agencia publicidad Ferrer. Yo iba, en esa época creo que tenía la cuenta de Banamex, tenía la cuenta, si no me equivoco, de don Pedro. Llegaba y me sentaba en una sala de juntas y me recibían, o sea, me recibía el director de medios. Inclusive me tocó un día saludar a don Eulalio Ferrer. Yo creo que es un ícono. Desde hace 50 años disfrutamos nuestra vida en familia, festejando cada día con naturalidad y armonía. Compartiendo con transparencia, ligereza, vitalidad y frescura nuestros primeros 50 años. Y tenemos energía para muchos años más. Peña Fiel, 50 años celebrando la vida. Don Eulalio Ferrer, que era el publicista en los años 50 del programa de radio 100% ranchero, así es mi tierra. Conoció a mi mamá en la XCW y la conoce, la escucha. Quedó, pues, muy impresionado con la voz de esa jovencita. Y él bautiza, él le pone Lola a mi mamá. Porque mi mamá, realmente su nombre es María Lucila, ¿no? Entonces mi mamá le decía, pues yo me quiero llamar Lucha, Lucha Beltrán. Y le decía, no, pues Lupe, no, no, no te vas a llamar Lupe, te vas a llamar Lola. El desarrollo de la agencia tiene que ver muchísimo con los contenidos en televisión y radio. Y eso es lo que hace grande a Pudencia Ferrer. En la XCW hacía igual. Había, por ejemplo, Noches Tapatías primero era un programa de radio y luego se convierte en un programa de televisión. Me tocó mi infancia con los contenidos que generaba Don Eulalio Ferrer, ¿no? Las Noches Tapatías y Pedro Vargas. Pues a mí me tocó esa televisión todavía en blanco y negro. con el primer generador de contenido, ¿no? Porque esa era la característica. Él era, pues fue el primero que se le ocurrió generar contenido para la televisión y aprovechar ese nuevo mundo que habría la televisión. Nuestro crecimiento vino, igual que en el caso de Don Eulalio, de que éramos creadores de programas que en cierta medida ingenualmente se los vendíamos a nuestros clientes con una manera de capturar a este cliente. Y al menos en nuestro caso, cobrábamos nuestra comisión de agencia sobre el costo del programa y nada más. Y éramos los productores, los originarios de la iglesia, etcétera. Hola, hola. Ahora sí nos quedamos solos. Ya voy, ya voy. Permítanme presentarme. Me llamo Tequila. Don Eulalio su relación con Domec no comienza con Domec, empieza con Sousa. Sí. Y con Sousa tenías las noches tapatillas Sousa, donde los comerciales no eran comerciales insertados, sino eran parte del texto que los mismos conductores iban llevando. Y ahí se tomaban sus caballitos de Sousa. Aparro la alegría y desato la conversación, pues soy un tequila de altura, a la altura de su buen gusto. Me tocó ver grandes artistas de ese entonces, como era Jorge Regrete, toda Beltrán, mismo Pedro Infante. Ver el nacimiento de Lucha Moreno y de José Juan, su esposo, y tener mucha convivencia con ellos. Amigos, los invito a que sigan en Estatus, celebrando los primeros 60 años de Publicidad Ferrero. Amigos, los invitados a ser michael. еры de Chloe Regrete o título de El año pasado, collector or cole separado y Dr. Comey. Amigos, los invito a ser michael. Fue parte de las filas del Grupo Ferrer, ingreso con ellos a la edad de 20 años y va a introducir parte de la tropa de Don Eulalio, una institución de la comunicación en México. Don Eulalio fue un gran hombre, de gran talento, perseverante, de mano muy firme. En la casa te decía, léte este libro y en la agencia era durísimo, era un jefe implacable, durísimo, pero aprendes increíblemente. Y claro, con tus hijos o con la gente que quieres que destaque, pues seguramente él fue mucho más exigente con sus hijos que con el resto de la gente que trabajaba con él. Aunque a mí me sorprende lo bien que habla la gente de mi papá como jefe. Un hombre muy letrado, donde el amor a la literatura y las artes nos la imprimía cuando hablábamos de publicidad. Y la historia viene porque me lo presentó personalmente Don Antonio Ariza, que como tú sabes, fue mi gran padrino, mi gran tutor, a quien conocí en el año 1978 a través de Norma Camacho, cuando comenzamos a hacer mis primeros comerciales de Brandi Presidente, aquellos de los caballos blancos que se aventaban, etc. Y luego, ya como a los dos o tres años de estar trabajando intensamente con Brandi Presidente, me dice, oye, yo creo que es importante que también nos ayudes con otras marcas, como es Don Pedro concretamente y vino Los Reyes. Una mano amiga. Casa Pedro Domecq, una mano amiga. Tradición que obliga. Igual que mi padre en su momento, en los 70, se inventó comunicología y central de medios, pues en el 2000... Comunicología aplicada se llamaba. Comunicología aplicada de México. Que, perdón, es lo que hoy es un departamento de planning estratégico, pero pues en 1976, entonces, la verdad, tuvo muchísimo mérito. Toda esa estructura que tenía de esa comunicología, etc., etc., no le das el valor en ese momento, o sea, lo ves, pero según va pasando el tiempo, le vas dando mucho más valor a eso. Toda la comunicación de una empresa o de un ente necesita un hilo conductor que alinee tanto su comunicación externa como interna, sus valores. Entonces, eso le llamaban concepto rector, claro. Hoy está tan manoseado que ya el concepto rector es quién sabe qué. Pero ese era el concepto rector en 1976 en comunicología. Y lo que hacíamos en aquella época era investigar. Fue, pues, empezar a generar datos del mercado. Eulalio era un gran lector. Y cuando digo un gran lector, yo con frecuencia me acuerdo de Eulalio, porque Eulalio era un gran lector, por ejemplo, de periódico. No cualquiera leía bien el periódico. No se perdía en los periódicos. Sabía exactamente qué buscar en los periódicos y a quién buscar en los periódicos. Estamos hablando antes de que existieran iPads y todo eso. Era un trabajo manual, ¿no? De hacer recortes, de guardar y de tener la idea de quién había escrito qué y cómo estaba virando y cuáles son los orígenes de tal o cual medio. Era muy seguidor del país, pero también leía en otros idiomas. Él quería salirse de la publicidad porque él quería escribir. Y entonces él quería entrar al mundo intelectual. Y no puedes ser intelectual si eres empresario. Hoy, noche del 11 de noviembre de 1993, queridos amigos, si bien mi retiro ha venido dándose gradualmente a partir del lanzamiento de comunicología, suma de partes y de técnicas, es difícil entender posiblemente que se haya prolongado tanto la edad profesional de quien llegó a la publicidad cuando todavía cabalgaba en sus modestos dominios una especie de chamanes llamados Caballero López, Humberto Seridan, Fernando Bolaños Cacho o Ignacio Lares. Y ahí anuncia que se retire y que me quedo yo a cargo de la agencia. Híjole, no fue nada fácil en ese momento porque, a ver, mi área de expertise era las finanzas, los números, los negocios, no necesariamente la publicidad en ese momento. Claro, yo había tenido la oportunidad de haber trabajado con él como 10 años o 15 años y la verdad es que por osmosis se aprende. Además, si alguien era un maestro de la publicidad era Eulalio Ferrer. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en Facebook, en Twitter y en Instagram con la arroba Estatus TV y recuerda que puedes ver todos los programas en línea en Estatus.TV. Continuamos con el festejo de los 60 años de Ferrer. Ya me venía preparando y él se iba a su casa y entonces sí llegó un momento donde le dije, bueno, o estás tú en tu casa mandando o me dejas mandar en la oficina porque no va a jalar. Juan Cristóbal, su papá, un hombre, un hombre ejemplar, deja una empresa con una gran reputación, muy sólida, pero cuando él decide retirarse, le deja a él la empresa y nada más, no lo dejó ni con el capital de trabajo suficiente ni nada. Realmente Juan Cristóbal retoma esto desde un nivel, pues de un nivel muy esbelto y vuelve a construir y llevar a Ferrer Comunicación a lo que es el día de hoy. Él tiene una responsabilidad enorme por la figura y el nombre tan fuerte fue un ícono impresionante con muchos libros que escribió y muy reconocido inclusive en mismo España, en Santander donde nació. Entonces, tiene una responsabilidad enorme de llevar ese nombre tan fuerte con compañías importantes. En este caso, creo que Juan Cristóbal ha tenido también esa enorme virtud de saber vivir, convivir, tener efectivamente el espacio gravitatorio para cada cual y por supuesto no tratar de confetir ni en modo alguno tratar de eclipsar. Muchos hijos tienen problemas con sus padres y ocurre mucho en las, no solo en las empresas, en la vida en general. Yo creo que Juan Cristóbal ha tenido la virtud de saber, digamos, extraer de ese extraordinario personaje que fue Ulalio Ferrer. Al final, encontró en la publicidad como, pues sí, su pasión y su amor para dedicarse a eso todos los días. y además, pues tiene, o ha tenido la complejidad de tener un nombre como Ulalio Ferrer que le hace sombra y ha sabido no nada más honrar el nombre, sino, pues no vivir bajo la sombra, sino brillar por el mismo. Juan Cristóbal lo ha hecho de una manera muy profesional, muy, muy, con mucha vocación, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, yo diría, porque es un hombre apasionado de lo que hace, lo hace con seriedad y se toman las cosas muy a pecho, muy, muy en el fondo, lleva, lleva las riendas de la empresa de una manera admirable, la verdad. Ferrer es una de las grandes empresas, no cualquiera tiene, como te decía, la cuna y no cualquiera puede luchar contra el nombre del papá, este, de repente luchar con el nombre del papá, no es que lo quieras hacer, pero te tienes que forjar tu camino, un camino diferente, con nueva tecnología, con nuevos horizontes, con una ruta similar, pero diferente y creo que ha fundado Juan Cristóbal una ruta hacia donde apuntó su papá, se adaptó a las épocas, es también un gran hombre de negocios, este, porque ahí sí, la iguala, el pago, la negociación, pues también se da, ¿no? Señor Washington, qué rica, el sabor de la energía, manzanas Washington, hay tres pilares que tiene Ferrer como empresa, uno es su respeto a México y a sus valores, nos encanta poner en un buen plano los valores mexicanos. Él cuida mucho esa parte ética de prestigio personal porque sabe que al fin y al cabo lo que les va a heredar a sus hijos, a su familia, es esa solidez del nombre, es esa pulcritud del nombre y no la va a poner en juego por cualquier asunto, ¿verdad? El saber que si tú llamas a Ferrer tienes detrás una actitud ética, moral, yo creo que eso también da una enorme confianza y hace una enorme diferencia, otro, lo que te decía, privilegiamos de estrategia y tercero es innovación. abrimos una agencia en Los Ángeles y nos dedicamos un buen rato al mercado hispano, durante 15 años al mercado hispano, tuvimos agencias en Guadalajara, en Monterrey, en Hermosillo, cuando viajar no es, o cuando las máquinas no te permitían hacer lo que hoy puedes hacer, en el 2000 abrimos la primera empresa de internet, cuando estaba el boom en internet en pañales, estamos metidos desde hace varios años en sports marketing, en BTL y ahora estamos desarrollando una empresa de inteligencia artificial, estamos poniendo un hub de inteligencia artificial en Luxemburgo. Está metiéndose mucho es en la parte de planning y en la parte de estrategia, meter todo este data análisis, está incursionando mucho y está trayendo mucho a la mesa insights y análisis de este, de esta gama del big data y entonces estamos creando redes de conexión de target customer, pero de comentarios, pero de tendencias, pero de de campañas, de lo que hace en otras partes del mundo y los vamos aterrizando y me gusta cómo lo van incluyendo desde la parte de planeación y y estrategia. La esencia de lo que de lo que hemos platicado de la innovación, del cambio, de buscar áreas nuevas no ha cambiado. Yo creo que Juan Cristóbal tenía un gran reto hace 30 años cuando estaba con su papá, porque su papá al final hizo cosas muy diferentes a lo que hacía la industria en general y no solo lo ha logrado, sino que en un mundo mucho más complejo del que tenía su papá, porque ahora no es hace 30 años, cómo se mueven las cosas rápido ahora, la competencia que hay en todos sentidos, etcétera, lo ha logrado consolidar todo eso. Ya tenemos proyectos para clientes muy importantes en el mundo, porque el futuro de este negocio está mucho más conectado a la inteligencia artificial que solamente a la creatividad. Hay que entender el Big Data y hay que entender cómo se comporta el consumidor, porque si no, difícilmente le vamos a poder acercar ningún tipo de producto. Y amigos, continuamos en Status hablando de los 60 años de Ferrer. de Ferrer. Trabajo con Juan Cristóbal y con su compañía y nos representa en México. Tenemos una colaboración, una alianza estratégica de desarrollo de lo que nosotros hacemos, que es un campo muy especializado del branding y la arquitectura cooperativa aplicada a cualquier corporación, sea pública, sea privada, en este sentido. Tenemos nosotros cuatro años y medio con un proyecto nuevo que nosotros lanzamos y que hicimos desde un inicio. Yo le llamé al día en que cerramos el trato en Nueva York, yo regresé y desde el avión le llamé y le dije, esta idea la quiero arrancar desde su concepción con ustedes. Para mí, más allá de otros muchos clientes que tiene Juan Cristóbal, y una compañía internacional líder mundial en ventas como Toyota, confía en él, es por algo. Por eso trabajamos con ellos, porque es una empresa muy actualizada, una empresa con lo último en tecnología y con un equipo, la verdad, muy creativo que vive en esos valores que te comento. Ellos hasta parece que es una extensión de nuestro equipo, yo los veo como mi equipo. Juan Cristóbal conocía bien Soriana, conocía la historia de Soriana y conocía el espíritu de la compañía y cuál era la situación de la compañía en ese momento. Y nada, tuvimos una primera conversación, constaté efectivamente su conocimiento de Soriana y luego seguimos charlando un rato, lógicamente, y además coincidimos en varias de las opiniones acerca de temas de actualidad de ese momento. Justo cuando Soriana compró Comercial Mexicana, yo tuve la oportunidad de poder iniciar la transformación de las tiendas de Comercial Mexicana Soriana y me hicieron director general de Comercial Mexicana y ese fue el momento en el que tuve la oportunidad de conocer a Ferrer, a la agencia y a Juan Cristóbal, a la persona y estuvimos trabajando juntos casi dos años. Hoy ponemos nuestro corazón en sintonía para que disfrutes más de lo que más te gusta. Suena bien, ¿no? Comercial Mexicana ahora es Soriana Hiper y juntos somos mejores. Mantener una agencia exitosa y sana económicamente y que pesa en el medio publicitario cuando tenemos todos los que somos independientes una competencia que podríamos calificar de injusta, nada más que en los mercados no hay justicias e injusticias. Es una realidad, el mercado es así. Entonces, considero un enorme mérito y un enorme ejemplo que las agencias mexicanas podamos competir y sobrevivir muchísimos años en un mercado realmente hostil. Creo que en la conversación que tienes con Juan Cristóbal siempre está en la perspectiva de ok, este es el legado que tengo, esto es lo que me toca vivir, pero también el hecho, por ejemplo, desde el primer contacto que yo tuve con él en IA de México, eso es lo que te transmite, ¿no? Él está justo pensando cómo seguir transformando y evolucionando su propuesta de proyecto con todo el equipo de Ferrer. Y eso es algo que también se agradece, se aprecia y transmite. Da gusto, si no son grandes sobrevivientes, ¿no? Hoy creo que una agencia que no tiene fondos financieros extranjeros como muchas que hay, sino solo con el talento y el ingreso mexicano, pues sí se aprecia mucho, ¿no? Hoy nos debemos de sentir muy orgullosos de agencias de publicidad como Ferrer porque no hay muchas de esas. Son de las grandes agencias que han perdurado, ¿no? Cuántas agencias o mismas empresas, no vayamos a solamente del ramo de la publicidad, sino cuántas empresas en 60 años no han ido y venido grandes empresas y pequeñas empresas y ellos la verdad es que con capital mexicano, con talento mexicano han perdurado en el tiempo y es digno la verdad de reconocerle, uno, dos, de felicitarle y de desearle tres, pues lo mejor para los siguientes, pues 60 años, ¿no? Juan Cristóbal ha sabido navegar mares difíciles, tormentas, pero también yo creo que le ha ido muy bien porque lo ha hecho con talento, lo ha hecho cuidando el patrimonio que le heredó su padre, lo ha hecho creciendo esa empresa, cuidando su personal. Yo lo he visto en el trato que tiene con sus creativos, con sus ejecutivos. Es un trato sumamente humano, sumamente competitivo, de mucha exigencia, pero yo creo que es un empresario en el sentido cabal de la palabra. Muchos empresarios deberían tener conciencia de lo relevante que las marcas resultan para las personas y para los países. En el momento en el cual, digamos, uno logra captar la relevancia que para nosotros significa el haber visto todavía a Ferrer y saber que están ahí 60 años después. Bueno, pues es todo una, digamos, un vínculo de continuidad tan importante como cualquier otro símbolo. Por tanto, yo diría que deberíamos hacer mucho más. Esto es una especie de autocrítica, querido, porque todos los que estamos en este mundo lo deberíamos hacer más. Esta defensa de la idea de la continuidad de las marcas. Adoro la publicidad. Me parece fantástico este negocio. Es apasionante que te metes en mil negocios. O sea, igual vendes... O sea, también otro de mis clientes es la Liga MX. Bueno, pues vender fútbol, acabamos de lanzar el concepto de guardianes. Pues aquí lo inventamos. Padrísimo. Este... Pero igual vendes jugo de naranja que jitomate bola o Highlander, ¿no? Entonces, es maravilloso porque tu cabeza constantemente está pensando ideas. Muchas felicidades a Juan Cristóbal y a todo el gran equipo que ha trabajado durante todos estos años generando contenidos y produciendo campañas memorables que sin duda elevan el nivel de la comunicación publicitaria en nuestro país. El decimosexto aniversario de Ferrer es parte de la cultura publicitaria aquí en Estatus. ¡Vamos! Puedes notar las Gracias por ver el video.